Aston 1ura Aston 2ura Pues quitando el galto en el micro Paisa que ha de gore Aston 2ura S.T.L. ¿Qué es el micro? ¿Tenía que se tiene un video? ¿Tenía que se tiene un video? Gémsa y nekató gátis éstos. Pantó gátis y gérnáson. Quiero estar en el margen. Estaba en el margen. Estaba, ¿qué me dio la patina? Estaba. ¿Estaba en mi margen? Sí. ¿Estaba en mi margen? Sí. Sim. ¡Maria! En su margen. Estamos en mi margen. y esto tomó lo mismo, aquí tomamos 10 años, ahora va a fin en el año pasado, y aparteamos el piso para pasar el coche, y de mi arde, y de mi arde. ¿Pero qué hice? Bano. ¿Pero bano? ¡Bano! ¡Pero bano! ¡Ah! ¿Pero qué cesa de ahí va a estar ahí? ¡No, para ver! ¡Eres verlo! ¡Eres verlo! ¡Eres verlo! ¡Vejo o esto nos deja en un tránsito! ¡¿Y pago en un tránsito? ¡Y ven los trajes, estás listos! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Te me pides? ¿Ya se caló? ¿No podemos dar un dos pasos para allá? ¿No podemos dar un paso? ¿No podemos dar un paso con la vida? ¿No podemos dar un paso? ¿No? ¿Ai, un día, dices, dices, ya no podemos. ¿No te pides? ¿No me pides? ¿No me pides? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Luego, le llorna de vida, la familia de la familiaาย. Luego, la familia de la familia de la familia y el padre de la familia. , , Gracias. 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 ¡Aú, no hay! Llega de la vida. ¡No hay nada que le hiciste al cubierto! ¡Y detiene que ir! ¿Puede que si fuera esa hija, no tiene que hacer? ¡Y agurúnto, piensa! ¡Bam, bam! ¡Ahora ya no hay que aquí! ¡Ahora ya no hay marxo, no se despejo! Si es tan lento, el mochita es que no se está. No hay mucha gente y tiene que sentirlo. ¿Qué es? ¿Qué es la palabra? No, 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 no. No, no, no. No hay nada. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Yupén, vamos a ver! ¿Y ya está? Gracias, tú me pones, me pones, me las herencias, me pones, me pones, me pones... CC por Antarctica Films Argentina